Mi nombre es Ingenia Hernández, soy desde acá en 2002 y soy partera desde hace como 35 años, pero en la asociación de parteras tenemos ya desde el 94 que trabajamos como partera, y fuimos capacitadas por el Fondo de Socorro Médico Internacional de los Estados Unidos y visitamos como 35 comunidades, pero en esas comunidades hay unas comunidades que llegan más de otros lugares, de otras comunidades, donde no tenemos partera capacitada por la asociación, por eso se nos hacen más, pero nosotras tenemos en cuenta que trabajamos en 35 de donde tenemos parteras que se capacitaron en el grupo de la asociación de parteras Rosa Andrade, y nosotras siempre cuando no nos habíamos capacitado el interés de ser parteras por la necesidad de ver las necesidades de las mujeres, fue que lo hicimos por primera vez y después ya nos gustó ayudar a las mujeres y vinimos aquí a El Salvador, después de Honduras, de los refugios, ya aquí fuimos capacitadas por la organización que les mencioné anterior, y ya trabajamos desde el 94, trabajamos en diferentes comunidades, tenemos 30 parteras que somos capacitadas al mismo tiempo casi, que trabajamos en diferentes comunidades del municipio y de dos municipios aledaños, pero nuestro objetivo es que no hayan muertes de mujeres ni de niños recién nacidos, porque si una mujer tiene sus atenciones prenatales desde el inicio es más beneficioso, porque podemos evitar malformaciones en los bebés, con la consejería de tomar ácido fólico, hierro, y entonces nosotras es nuestra visión y nos sentimos contentas por apoyar a las mujeres. Feliz de la vida porque ver nacer un bebé es una lindura, yo sueño porque ahora con la limitancia que tenemos por parte del ministerio, aunque nosotros queramos, no podemos porque, pues sí, tantas amenazas que hemos obtenido, ¿verdad?, y que directamente nosotros hicimos el trabajo cuando las mujeres lo necesitaban, porque en el tiempo que nosotros hicimos el trabajo de 93, 94, no había un promotor, no había un médico, no había nada, éramos nosotros que atendíamos toditas las mujeres embarazadas en las comunidades, y gracias a Dios a las personas que se preocupan por apoyar este grupo, esta asociación de parteras porque ellas van a las comunidades con nosotros, ven el trabajo que hacemos nosotros, que lo hacemos, y por eso hasta esta fecha, ¿verdad?, nosotros existimos todavía por las personas que se preocupan, porque nosotros por parte del ministerio, nunca, nunca hemos recibido, pero ni siquiera que los hayan dicho, aquí está este diez centavos o un centavito de ojos negros, no, gracias a Dios, sobrevivimos por las personas que los apoyan para comprar las vitaminas, para comprar todo lo que nosotros, las cositas que necesitamos, porque todas esas cositas que andamos acá, yo siento que esta organización de COCODAL los ha apoyado mucho, porque hay muchas limitancias, que les hace falta el tensiómetro, que el retoscopio, que el Doppler, todo eso, y ellos cuando pueden los apoyan, por ejemplo, cuando vienen las delegaciones, me dice uno de los estudiantes, le voy a dejar este tensiómetro, porque veo que los ocupan, entonces por eso sobrevivimos nosotros, no es por parte del ministerio, por parte del ministerio nosotros no existiéramos, y yo a veces me da sentimiento, porque yo ya tengo 66 años, y yo digo, nosotros hicimos el trabajo, y me siento feliz de haberle podido ayudar a las mujeres cuando más lo necesitaban, ahora, ahora, este, ahí vienen los promotores a visitarlas, pero incluso las mujeres embarazadas los dijeron a nosotros, ay, por qué no ha venido, que mire, que los promotores no les explican cuántas semanas, cuántos meses, o cómo está el bebé, porque ellos no están autorizados para hacer todo lo que nosotros hacemos, y eso las mismas embarazadas lo dicen a nosotros, entonces nosotros los sentimos más emocionadas que lo digan las embarazadas, mire, en tal parte, tía, entonces nosotros por eso los sentimos más emocionadas y con la disposición de llegar hasta donde ellas están, porque es un apoyo ellas para nosotros y nosotros para ellas, y si nosotros pudiéramos, porque eso se ha hablado en muchas reuniones de junta directiva, que nosotros no vamos a dejar este, morir un bebé o una mujer partudienta, porque no podamos atenderla, si en un caso hay una necesidad, tenemos que atenderla, y aunque lo llamen a ver para dónde, o los traten asá, porque así, asá, porque imagínense que los dicen, yo la última vez que atendí un parto, ¿por qué se quedó?, le dijo a la mujer, este, que tuvo el bebé y ya eran dos bebés, ¿por qué te quedaste en la casa?, ¿por qué?, porque Julana me atendió del primero y yo me siento bien y todo, entonces, pero ellos, para ellos, es como que es un delito, si nosotros atendemos a las mujeres en la casa, y no les dan ningún, como antes que les daban los plantares, para poderlos ir a sentar a la alcaldía, ahora no, porque hay parteras que están atendiendo bebé todavía, tiene que llevar dos testigos, pero nosotros estamos, si en un caso, hay una necesidad de atender un parto, nosotros lo atendemos con todo gusto, porque ese es el trabajo de nosotros, poderles ayudar a las mujeres. En el tiempo de antes, se atendían bastante bebés, se atendían porque yo, yo tengo mi historia, en mi comunidad, yo un día que atendí tres partos, y habían hasta nueve embarazadas, y quién iba al hospital, primerizas, todito, y en la comunidad se atendían, ahora hay también que ha bajado lo de los embarazos, por el programa de planificación familiar también. Yo pienso que no tuvimos, digamos, el alcance de ir anotando, pero yo pienso que he atendido como unos 500 partos, desde que he iniciado, porque también en Honduras se atendían bastantes partos, porque en los refugios había 11 mil personas, verdad, que teníamos que ver las parteras. Y ahora tenemos otros conocimientos, porque, por las instituciones que nos han apoyado, verdad, como, porque también la experiencia de los estudiantes de Indiana, que han coordinado con COCODA, eso a nosotras los beneficia en muchas cosas, verdad, nos ayuda a aprender más de ellos, nos colaboran con el transporte, nos sirven mucho las vitaminas para las mujeres embarazadas, también para el programa de planificación familiar, con los fondos que ellos nos donan, pues compramos los anticonceptivos también para poder cubrir a las mujeres, verdad. Entonces, nosotros explicamos a las mujeres qué tenemos, de dónde nos apoyan, qué esto y lo otro, cuando venimos con los doctores o los estudiantes a las comunidades y es un gran beneficio para nosotras, verdad. Mi nombre es María Angélica Martínez, soy de la comunidad Nuevo Renacer, tengo casi ocho meses de embarazo y, pues, las parteras han venido a estarnos visitando seguido y, pues, es un beneficio para nosotras porque ellas vienen, nos revisan y todo, todo bien. Y así, nosotros no tenemos que estar saliendo mucho de casa y, pues, con todo esto que está sucediendo y, es un beneficio para nosotras que ellas estén viniendo a visitarnos. Mi niña nació el 5 de noviembre. Nació bien hermosa. Estoy bien agradecida con Dios porque me ha dado una niña sana. Y, este, a pesar de las dificultades que he tenido, pero estoy muy feliz con Dios y con las personas que me han venido a visitar, los doctores, las parteras y todo eso. Casi ¡Suscríbete al canal! There you are! Gracias por ver el video.